Las caricaturas o programas animados han sido parte de nuestras vidas desde los primeros años de vida, al menos para la mayoría de nosotros. Las caricaturas pueden estar dirigidas para todo tipo de personas y de cualquier edad. La mayor parte de los shows animados están dirigidos a los infantes, pero lo que veremos hoy en día son aquellos programas a los que simple vista aparenta ser algo, pero nos terminan dando una sorpresa. Vamos a ver cuáles son. Número 5 El internet fue la cuna de muchos shows animados que hoy en día se ven en las televisoras populares. Hace años, muchos de nosotros pudimos ver nacer este show. Con una apariencia demasiado infantil, un ambiente bastante alegre y unos personajes llenos de dulzura, podríamos jurar que este show sería dirigido para los más pequeños, pero no pudimos estar más equivocados. Happy Tree Friends brilló entre los internautas por un interesante concepto. Animalitos adorables y tiernos que terminan muriendo de formas tan brutales y violentas que era comedia dorada para el público maduro. Un divertidísimo show que terminó siendo emitido en MTV. Solo recuerden mantenerlo lejos de los niños rata que sean sensibles al tema. Número 4 En los últimos años, un show infantil creció en popularidad gracias a su excelente evolución con el tiempo. Estoy hablando desde luego de My Little Pony Friendship is Magic. Un show para niñas pequeñas sobre ponis de colores que usan magia y aprenden cosas sobre la amistad y todo eso. Hasta ahora vamos bien, ¿no? Bueno, sigamos. Si tú miras el show, lo único que podrás ver es una caricatura llena de colores y cosas bonitas. Pero si lo vuelves a mirar, pues seguirás viendo colores y cosas bonitas. Pero el secreto en esta serie está en profundizarla. Detrás de los tramas e historias principales están otras historias con temáticas más oscuras y perturbadoras, aunque sea difícil de creer. Desde ponis que han sido víctimas de negligencias médicas, hasta otras que han sido víctimas mortales de cáncer. Y sí, estas son cosas que pasaron en un show de ponis para niñas. Detrás de todo ese rollo del amor y la amistad, también hay historias de muerte, hambre, violencia y destrucción. No todo es lo que parece. Número 3 En la programación de Adult Swim, Cartoon Network en Estados Unidos, apareció una serie tan ruin creada por un par de perturbados llamados Will Carsola y Dave Stewart. El tema es bastante simple. Es sobre una familia y su perro, y las historias más absurdas que vive el chico día a día. Si nos enseñaran solo fotografías acompañadas con este trama, parecería algo inofensivo. La cosa cambia cuando nos centramos que el perro es un maldito asesino sádico y satánico. El perro hace todo tipo de cosas y parafilias, como desmembrar gente, tener sus propios esclavos sexuales, hacer arte con cadáveres y sacrificar vidas en nombre del amo y señor satanás. Definitivamente, diversión para toda la familia. Número 2 Disney han tenido shows demasiado buenos y parece que con el paso del tiempo mejoran, y esto es notable en algunos shows. Gravity Falls es una obra maestra que se emite en Disney Channel. Es difícil apreciar la verdadera naturaleza y genialidad de este show de los primeros capítulos, ya que a simple vista solo parecen las absurdas aventuras de unos niños con falta de sentido. Como dije, los primeros capítulos es difícil darnos cuenta de lo que en verdad nos espera en un futuro. Gravity Falls pasa de ser una aventura absurda a una aventura llena de teorías de conspiración y mucho misterio. Gravity Falls definitivamente es una serie que lo tiene todo, buenos personajes, un trama bastante profundo y un dorito volador que nos quiere destruir a todos. Definitivamente, la serie no es lo que parece, y tal y como dice la imagen al final de cada capítulo, esta no es lo que parece. Número 1. Y por último, tenemos la serie de televisión que ha estado en boca de todos en los últimos días. Una serie de animación para adultos que se comenzó a emitir en Adult Swim. Damas y caballeros, nos encontramos frente a una serie que es una obra maestra de la animación. Rick and Morty. En resumidas cuentas, Rick y Morty es sobre un viejo científico que tiene todo tipo de aventuras intergalácticas e interdimensionales con su nieto. Y al igual que como el caso de Gravity Falls, bien en los primeros capítulos de Rick y Morty, también es difícil comprender la verdadera naturalidad de esta serie. Rick y Morty puede ser una serie ridícula, pero también es una serie que te va a hacer meditar profundamente sobre la vida misma. Inclusive, en un capítulo de la serie, nos enseñan que hay un número infinito de realidades alternas. Alguna cosa que nosotros pudimos haber hecho en el pasado y no hicimos, ya lo habremos hecho en alguna realidad alterna. ¿Te has puesto a pensar sobre eso? Es decir, si alguna vez reprobaste el examen para entrar a la universidad, en alguna realidad alterna lo aprobaste. Y la vida que estás llevando en esa realidad alterna es muy diferente a la que estás llevando actualmente. Y ahora tengo una pregunta para ti. Si estás deprimido y crees que el suicidio es la solución, ¿qué preferirías? ¿Quitarte la vida solo a ti o quitarte la vida a ti y a todas tus realidades? Estas son del tipo de cosas que la serie Rick and Morty nos hace pensar cada vez. Y recuerden que cada pequeña, aunque sea lo más mínimo, el más mínimo detalle que nosotros pensemos y nosotros hagamos, es lo que cambia en la realidad misma que nos rodea. ¿Quién sabe? Tal vez en el pasado hiciste algo peligroso y en este momento tú estés vivo. Pero tal vez en una realidad alterna no lo estés. Yo soy Cabo y me despido de ustedes diciéndoles, no todo es lo que parece.